La cantante Dulce María felicitó en redes sociales a su bebé quien ya cumplió un año de edad. En una imagen publicada en su cuenta de Instagram, la también actriz presumió a su hija muy sonriente con un hermoso vestido de tul. Con 35 años de edad y aún sin planes para que crezca la familia, Dulce María posó con María Paula frente a la lente de la cámara y publicaron varias imágenes. También se mostró agradecida con Dios y le dedicó un hermoso mensaje de cumpleaños a su hija en el que le expresó su amor y su deseo porque sea una niña sana, amada, libre y feliz y siempre estará detrás de ella si Dios se lo permite. Para 724 Noticias, Norma Angélica Pérez.